El gobierno de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas e inicio de los 16 días de activismo en la Ciudad de México. Preside este evento el doctor Miguel Ángel Mancer Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo acompaña el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, doctor José Ramón Amieva Galvez. Saludamos a la representante de ONU Mujeres en México, licenciada Ana Huesmes García. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Patricia Mercado Castro. La diputada Elena Edith Segura Trejo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, doctora Teresa Inchaustegui Romero. La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, licenciada Amalia García Merina. El director general del DIB de la Ciudad de México, licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco. Gracias. Muy buen día a todas y a todas las mujeres primero, a todas ustedes, muy buen día. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Siempre nos da mucho gusto poder platicar con las mujeres en esta ciudad. Y hoy saludamos a todas las distinguidas mujeres que nos acompañan aquí, en la parte de trabajo, en esta parte en donde estamos comprometidos, comprometidas con la Ciudad de México, con las mujeres de la Ciudad de México. Aquí tienen ustedes, aparte del grupo de trabajo, del Ejército de Trabajo en Favor de la Mujer, aquí está Ana Huesmes. Ana Huesmes, que no necesito presentarla, ustedes la conocen bien, es una mujer que va por todo el mundo, revisando, apoyando, asesorando y, por supuesto, tomando nota de cómo se está cuidando a la mujer. Va en un tránsito así, digamos, en una caravana, conociendo cuáles son las políticas públicas, dando lineamientos importantes para que se homologue esta lucha contra la violencia, entre otras cosas, de tarea hacia la mujer. Ella está como representante de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, acá en México. Y ha trabajado con nosotros de manera permanente. Y no es una casualidad que sea con la Ciudad de México, con quien ONU, mujeres, tiene firmado un protocolo. Por más que se quiera atacar y por más que hay y que siempre habrá temas políticos, aquí es donde está la realidad, aquí es donde vemos las acciones concretas, aquí es donde lo que no nos pueden decir es que no estamos haciendo cosas. Aquí tenemos a las diputadas que nos acompañan, a jefas delegacionales, a servidoras públicas del gobierno de la Ciudad de México y a un ejército de voluntariado de mujeres también que participan de manera muy activa. Todos los chalecos rosas que andan por ahí de mujeres también, bien las saludo y les agradezco la labor y la tarea que se realiza en el día a día. Esta es una ciudad que defiende a la mujer siempre y en todos los terrenos. Aquí nosotros defendemos a la mujer desde chiquita, desde niña, y la protegemos, la buscamos proteger con la tarjeta de bebé seguro y con sus cunas, la cuna CDMX. Cuidamos a la mamá de esa niña para que tenga un desarrollo sano, sostenido y luego cuidamos a las adolescentes también y luego cuidamos a las mujeres, a las jefas de familia, a las adultas mayores, a todas, absolutamente a todas. Y ahora precisamente estamos iniciando una tarea de reiterar esta lucha y este trabajo en contra de la violencia hacia la mujer, en contra de la violencia hacia las niñas en la Ciudad de México. Hoy precisamente comenzamos con esta tarea y por eso venimos con los símbolos de color naranja. Por eso la ciudad, ustedes la van a ver pintada de naranja a través de la iluminación, el ángel de la independencia, el paseo de la reforma. Ahora hacia el sur también el Parque de la Bombilla. ¿Quién está por allá, por Álvaro Obregón? Ya vieron cómo quedó su Parque de la Bombilla, cómo está el Monumento Obregón. Ahí también estará pintado de naranja en esta señal. Hoy estamos aquí pues para reiterar esta lucha. La violencia contra las mujeres es una de las más extendidas y toleradas. Ese es el problema, es una de las más extendidas y toleradas. Las manifestaciones de machismo se llegaron a ver como algo de la vida común, como algo que formaba parte de nuestra cultura y que estaba bien, que así debía de ser. Y hubo que tomar muchas acciones. ¿De dónde vinieron esos impulsos de ustedes, de las mujeres? ¿De dónde vino el impulso para luchar contra la trata de personas, de las mujeres, que estaban siendo violentadas en una de las formas más crueles que hay? ¿De dónde vino el impulso para que en esta ciudad tuviéramos un protocolo para la lucha contra el feminicidio? Si no, seguiría siendo pues un número por ahí aislado, disperso de ustedes, de las mujeres. Así tuve yo en su momento el trabajo con Malú Mícher, que era la directora de Mujeres, ahora con Terence Chaustegui y seguimos con eso, sobre todo la lucha contra la impunidad. Lo que no debe de haber es impunidad, lo que debemos de combatir es eso. Una mujer que sea violentada es una reacción que debe tener enérgica el gobierno de la Ciudad de México para su defensa, para protegerlas, para cuidarlas. Miren, hay varias cifras, hay cifras que revelan esto. Los costos de la violencia contra las mujeres y las niñas representan entre el 10 y el 12 por ciento en los sistemas de salud y restan entre 30 y 40 días de vida saludable anualmente a sus víctimas. ¿Por qué? Porque aquí nos estaban dando un testimonio. Y cuando una mujer es víctima de violencia, el deterioro físico es permanente. La tensión, el estrés, la depresión, todos esos síntomas que buscamos combatir y erradicar. De acuerdo con ONU Mujeres, el 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o violencia sexual o violencia moral, cualquiera de las formas de violencia. Y lo importante es que la identifiquemos, lo importante es que sepamos que está presente la violencia. Eso es muy importante. En la Ciudad de México, el 49 por ciento de las mujeres con una relación han manifestado haber sufrido violencia por parte de su pareja. Esto tenemos que seguir luchando de manera ordenada y organizada. Por eso, aquí en esta ciudad se agilizaron los trámites para varias de las acciones que deben de ser y que deben de tomar las mujeres como fuerza y como bandera. Por eso tenemos un centro de atención integral para la mujer en Azcapotzalco. Por eso nos comprometimos para tener otro. Por eso aquí en la Ciudad de México, yo quisiera preguntar, ¿dónde más en toda la República tenemos un refugio para la atención de las mujeres víctimas de trata de personas? Por eso aquí estamos implementando apps para que tú en tu teléfono celular, en tu teléfono inteligente tengas tu aplicación que se llama Vive Segura. Ahora, utilícenla por favor. Quien no la conozca, porque puede ser que no la conozcan, úsenla. Yo estoy seguro que muchas de ustedes no saben que tienen esa facilidad, no conocen esa aplicación que se llama Vive Segura. Fue un trabajo muy importante y ahora está a tu disposición. Quienes no saben de esa aplicación, me van a ver. Ahí está. Esa es la difusión que tenemos que hacer. Esa es la difusión que tenemos que hacer en cada evento. Entregarle su folleto, que sepan que está ahí, para que se note todo lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando de manera conjunta. Dieciséis días de activismo vamos a tener, dieciséis días contra la violencia. Pero esto no es de dieciséis días, es de todo el tiempo. Esto es una lucha permanente. La Ciudad de México va a seguir trabajando en estos programas, en los programas de reinserción, como lo acabamos de ver acá, donde incentivamos la preparación, el autoempleo, la capacitación, donde apoyamos a las mujeres emprendedoras, donde hoy tenemos programas también, como bien sabe Ana, con las mujeres que están privadas de la libertad, en donde las estamos capacitando para que al salir tengan ya un trabajo, tengan ya un negocio, tengan ya algo a donde dirigir sus esfuerzos. Miren, en este programa de reinserción y de atención a las mujeres víctimas de violencia, les quiero decir, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México hemos contratado ya a 103 mujeres víctimas de violencia. En ese compromiso que hicimos, hemos entregado 280 tarjetas para el programa de seguro contra la violencia familiar, que es simplemente para empoderar a la mujer y para que de ahí se siga, y para que de ahí siga trabajando y de ahí siga sintiéndose lo que es, que es una parte muy importante de la sociedad. También, también, y aquí ha quedado de manifiesto y ha quedado claro, hemos incorporado a partir de este año, como derechohabientes de este programa, a las mujeres trans víctimas de violencia familiar. Yo puedo mencionar varias de las cosas donde están presentes las mujeres. Miren, por ejemplo, comedores comunitarios, nuestros comedores comunitarios hay que recordar y esto vale la pena recordarlo, recibieron un reconocimiento de la FAO en Milán, allá fue, se fue José Ramón Amieva y recibió el reconocimiento internacional para nuestros comedores de aquí, de la Ciudad de México. ¿Y saben por qué ganamos ese reconocimiento? Una buena parte, ¿qué tiene que ver? El 85 por ciento, el 85 por ciento de los comités de administración de estos comedores son mujeres, el 85 por ciento son mujeres. Seguimos trabajando con nuestra red de unidades de atención y de prevención a la violencia familiar. Este año se han atendido a más de seis mil mujeres, pero quisiéramos atender muchas más. Queremos atender muchas más. Y por eso hoy acabamos de firmar estos dos decretos. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Se ha platicado con ONU Mujeres, con Ana Huesmes, se ha platicado con Teren Cháustegui, con la secretaria de gobierno, con todas las mujeres que están por acá, se ha platicado y se ha dicho, bueno, hay una cosa muy importante. Mujeres, cuando empiezas a ser víctima de violencia y entonces ustedes van y presentan una queja, una denuncia o simple y sencillamente ingresaron un escrito y nosotros tenemos esa información. Para nosotros va a ser tan importante esa información como tener el cuidado de riesgo de violencia feminicida. ¿Qué significa? Significa que pongas los focos bien prendidos, que se pongan los focos amarillos. Una mujer que es violentada para nosotros debe ser un foco de riesgo potencial, de que algo mayor pueda suceder. ¿Cuántas veces no se ha dicho? Es que yo ya se lo venía diciendo, es que yo ya lo veía venir, es que cada vez era más violenta esa relación. Eso es lo que queremos detectar. Esto es lo que está presentando hoy la Ciudad de México con ONU Mujeres, es un sistema de detección. Entonces, estos dos documentos son uno para crear todo el sistema de cómputo. El sistema de comunicación, de interacción, para que si alguien está con Jacqueline se sepa también por parte de la Procuraduría, se sepa por parte de Mujeres, se sepa por todos, para que todos estemos enterados. Es decir, vamos a trabajar de manera coordinada. Y este sistema de cómputo va a alimentar a el otro decreto, que es precisamente el sistema para identificación y atención de riesgo de violencia feminicida. Es una actuación interinstitucional, es para ti, mujer, es para ustedes, es en la Ciudad de México y es en donde hoy estamos dando marcha a esta lucha, lucha contra la violencia. Lo más importante es que no te quedes callada, lo más importante es que denuncies. No es un trato normal el que haya violencia en una relación, no es algo que vamos a ver si cambia en una semana o cambia en un mes, eso no cambia, eso se tiene que atender y se tiene que actuar. No decimos que no se puede modificar, sí, pero tiene que haber atención, tiene que haber terapia y tiene que haber acompañamiento. Mujer no está sola en la Ciudad de México, nosotros te queremos cuidar y nosotros te vamos a cuidar. Y aquí, para eso estamos, para cuidarlas a todas ustedes. Muchas gracias a Ana Huesmes. Quiero simplemente también… Miren, este es un documento de ONU Mujeres y a mí me interesa mucho, verdaderamente, destacar un dato aquí en donde se está hablando del desarrollo humano, del desarrollo humano y se mide precisamente en el ámbito de las mujeres. Comentaba yo con Ana Huesmes y ella me hizo el favor de mostrar aquí el posicionamiento de la Ciudad de México. No lo hizo la Ciudad de México, es de ONU este documento y aquí la Ciudad de México está en primer lugar, está en el primer lugar de desarrollo humano. Para mis amigas y amigos de los medios de comunicación, no lo hizo el gobierno de la ciudad, aquí lo está diciendo un documento de ONU Mujeres. Gracias a las mujeres, gracias a todas por estar aquí y gracias por confiar. La denuncia, la denuncia es muy importante, la denuncia no debe de detenerse, no se queden calladas. Hay que alzar la voz y luchemos contra la violencia juntas y juntos. Nos vemos. Muy buen día, pásenlas muy bien mujeres, me dio mucho gusto verlas.